Interesante ver este fenómeno en el que el templo mayor de los incas es este Coricancha, templo mayor que se aplica en Cusco. Podemos apreciar en la parte inferior la disposición, estos son los restos que quedaron de este Coricancha, y arriba se erigió esta construcción religiosa que los españoles se impusieron, sangre y fuego. Podemos apreciar las dimensiones y la estructura constructiva, con esas características de los incas, el manejo de la lapidaria, y todas estas en el Coricancha estaban cubiertas con láminas de oro, lo cual nos habla de la grandeza que alcanzó esta cultura y esta civilización. Recordar que cultura nos habla de las tradiciones, de lo que es intangible, y la civilización de lo que es tangible, que es visible y palpable, como es el caso de estas construcciones en Sacsayhuaman, construcciones impresionantes que vista desde arriba, pues muestran esa grandeza y esa disposición de vista frontalmente. Podemos apreciar las dimensiones, es decir, como una fortaleza de resistencia, y en la parte inferior podemos apreciar este monolito impresionante de más de 30 toneladas, y aquí un comparativo con esta persona que nos sirve de referencia. Imagínense, para mover esto, asombroso. Los incas tenían esa ingeniería tan avanzada que hizo, permitió mover hasta lo más alto de las montañas este tipo de monolitos de piedra, y articularlos de forma tal que todavía siguen de pie, ¿no? A pesar de que también, como aquí es una zona sísmica, allá también se comparte. Bueno, ¿por qué vemos, igual que hicimos comparar esta cultura inca con los mexicas? Bueno, pues aquí está una muestra de ello. En la parte derecha podemos apreciar Ollantaytambo. Este es un sistema hidráulico que se muestra también en lo alto de las montañas, todavía permanece activo, lo cual nos habla de la calidad en los materiales, en la planificación, y en la conclusión de estos elementos, en la parte izquierda podemos apreciar Texcoco, en el Texcutzingo, aquí muy cerca de Tenochtitl, a unos cuantos kilómetros, donde podemos apreciar una forma muy semejante en el empleo del manejo hídrico, aunque este fue clausurado, fue metido por políticas y circunstancias en el gobierno mexicano, y también por cuestión religiosa, ya que fue perseguido y fue eliminado y cortado de tajo, ¿no? Pero podemos apreciar esa semejanza, ¿no? Lo cual a pesar de la distancia, pues sí nos da una referencia de cómo la hermandad, más allá de ser americanos, ellos Anáhuatl y Tahuantinsuyus, somos reflejos de lo que es arriba y lo que es abajo, es importante tener en cuenta que a pesar de la distancia actualmente cuesta mucho trabajo, ¿no? De aquí viajar a Perú, pues son más de ocho horas de vuelo, así que imagínense en aquella época, ¿no? Para ir de un lado a otro era realmente complicado. Vamos a ver unas imágenes de Texcoco que nos muestran el contexto actual, ¿no? Este tiene características muy interesantes, semejante a Oriente Aitambo y también a Machu Picchu en su disposición. Estas son vistas de Texcoco actual. Y aquí podemos ver estos canales, ¿no? Que actualmente están llenos de arena, de tierra. Esta es la orientación que tenía. En la entrada principal vemos como característica en la construcción mexica, el empleo de piedras volcánicas unidas con cemento construido a exprofeso para estas piezas. Como característica en los mexicas vemos estas construcciones labradas en basalto, pero los mexicas en sus templos hacían esta integración de piedras rojas, piedras negras y blancas, haciendo alusión a este Tlil y Tlapali, lo cual es los colores de la sabiduría con los que se escribían los códices. Esta es una vista más allá. Y bueno, vamos a dar un recorrido hacia este lugar asombroso de la cultura Texcocan, la cultura mexica, ¿no? Que al hacer su alianza, pues comenzaron la expansión hacia estos sitios. O sea, aquí vemos estas ranitas que atraían la lluvia, tenían ese significado de fertilidad. Y pues aquí tristemente los templos han sido víctimas de vandalismo, de grafitis, lo cual nos muestra, este es el interior de esa poza, que le llaman el baño de la reina. Aquí es importante apreciar la disposición de estos canales, además de conducir el agua, también nos hacían énfasis en fenómenos astronómicos, que es importante también rescatar, ¿no? Justicios, equinoccios, habrá que revisar bien qué fenómenos nos están indicando con esta orientación. Así que aquí hay otra muestra, también víctima de este vandalismo, pero bueno, la calidad en la construcción, ¿no? A pesar de tantos años, apreciar esas tallas. Y bueno, ha sido un... Falta un trabajo de rescate en esta zona que se ha visto afectada, ¿no? Por este tipo de pintas y, digo, además del saqueo, ¿no? Que se dio durante mucho tiempo. Son vistas desde la parte superior, desde esta poza. Ahí ya se cansa de ver lo que quedó de este enorme, inmenso lago de Texcoco, ¿no? Que ya teníamos oportunidad de percibir desde, de visualizar hace unos instantes desde una vista superior, en una recreación que se hizo exprofeso, para tener una dimensión, una conciencia de esta grandeza, de este lago inmenso de Texcoco. Recordar que la mitad de este lago, por los descubrimientos de este lomerío de la Sierra de las Cruces, se producía agua, agua dulce. También aquí se construyó un canal que dividió el agua dulce del agua salobre, en el cual se encontraba en este, en este lago, ¿no? Primordialmente. Así que el Descutzingo está en esta, en esta zona. Está relativamente cerca, ¿no? Aunque también por los relatos estaba unas dos horas en lancha, este, de Tenochtitlan. Así que, siguiendo con este recorrido que realizábamos sobre, sobre Texcoco, pues también podemos identificar otros elementos constructivos que son muy, muy llamativos. Como a continuación, pues vamos a tener oportunidad de visualizar estas construcciones. Tristemente, estas esculturas están en el piso. Están ahí en la exposición de los elementos. Estaban ahí montadas, ahí podemos apreciar los pies, ¿no? De esta representación. Realmente de la fertilidad. Acá se cansan a ver un pie, el otro está acá atrás. Y acá estaba otro, ¿no? Complementando esa polaridad. Ahora, pues, víctimas de, este, del abuso, ¿no? Aquí se puede ver las dimensiones que tenían estas, estas construcciones, ¿no? Estoy preparando el acceso hacia este, hacia estos recintos interesantes. Veíamos también en, en esta relación, este es Machu Picchu, ¿no? Todavía lo habrán visto con este marcador solar. Pero la disposición de las, de las construcciones, ¿no? De manera descendente, poder apreciar la inmensidad y el aprovechamiento del espacio, ¿no? Lo cual permitió, también con la ingeniería hidráulica y el conocimiento de los terrenos y de más formas de cultivo. Más trabajo, este, que podemos apreciar en el Tahuantinsuyo. Y bueno, regresando aquí, para continuar con este paralelismo. Los mexicas, pues, desarrollaron esta, este sistema también. Bien, esta es la, de la vista superior del Tesputzingo. Podemos apreciar, aún, todas estas construcciones que aprovechaban el, el descenso de las aguas. Y aquí estaban los frutos, los árboles de todo el territorio, de todo, el, 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 la extensión que dominaban los mexicas. Es, inclusive, vizuológico impresionante de haber sido un espectáculo, haberlo visto en su época de esplendor. Actualmente, estas son las condiciones en las que se encuentra el acceso principal. Los, los esgrafiados en las piedras, ¿no? Con estos simbolismos de, de Tlaloc, ¿no? Apreciar, este, los ojos y esta, esta especie de, de bigote, ¿no? Que nos hacen alusión. Es impresionante. Esta está en la parte, en la parte superior, ¿no? Donde se puede identificar. Y, pues, bueno, esta es la, la parte superior de ese, esa cual, que sirve a manera de, de recinto, de observación. De, donde se puede apreciar también, para todos lados, la pastela de este valle precioso. Que, pues, actualmente ha sido, pues, víctima, ¿no? De, este, de la modernidad. Y, pues, hay minas de arena, ¿no? Que están extrayendo, rompiendo la ecología de, este, de este lugar sagrado, ¿no? Por, por mucho, por mucho tiempo. Desde la parte superior podemos identificar este, estas construcciones, ¿no? Las cuales, normalmente, aquí se hacían ceremonias, o sea, habría que, que, que previsar, ¿no? Bien, cuál fue el uso que le dieron. Aunque, aquí, pero nos proyectábamos, es el, el tipac, sobre la tierra. Estamos en las alturas, estamos más cerca del topán, de la parte superior. Donde vemos este peñasco, aquí está un acceso hacia el interior de la montaña, la cual nos llevaba al mitla. Y los mexicanos siguieron ese proceso de, de, de conexión, ¿no? Ser, hacer, este, mensajeros de, de esta, de esta gran, este gran poder. Pero aquí se, otra vista de estos, de estas laderas construidas también artificialmente para aprovechación, aprovechamiento óptimo, perdón, de los recursos hídricos. Eh, como comentábamos, en, donde veíamos ese, ese peñasco que aquí visualizamos, está un acceso hacia el mitla, hacia el interior de la montaña, hacia, hacia este espello, ¿no? Este corazón, eh, de la montaña, hacia, hacia, aquí está el acceso, obviamente está clausurado, pero, eh, le daban ese uso para entrar a hacer, eh, hacer sus rituales, ¿no? Y sus ofrendas, aquí está, para la entrada hacia, este recinto, eh, maravilloso. Entonces, esta es una visualización la que viene de lo que se conoce como el trono actualmente, y aquí había una pieza colosal que fue destruida. Desde ahí la vista es hacia este acueducto, aquí pasan las tuberías, este, donde llevaba el líquido conectando hacia, eh, todos los, eh, eh, recovecos de esta, de este emplazamiento bastante, eh, impresionante. Dice, ¿no? Dice, aún cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa, el ave de plumas de oro. Él nos habla, ¿no?, de esta grandeza poética que se desarrolló y se compartió a través de, de los tiempos de esplendor de la cultura mexica. También, también, en esta frase, aquí en el acueducto, nos dice, por tan, este, perdón, dice, por fin lo comprende mi corazón, escucho un canto, contemplo una flor, ojalá no se marchite. Este, es de Nesahualcóyotl, ¿no?, el autor de esta, esta frase, el gran poeta, el gran gobernante, ¿no?, de los representantes más importantes de nuestra cultura mexica, ¿no? Vista del otro lado del acueducto, pues podemos apreciar.